La pretemporada de Fórmula 1 2017 ya es historia. Después de ocho días de pruebas y ensayos en el circuito Barcelona-Cataluña, los diez equipos participantes en el certamen ya solo piensan en la primera de las 20 reuniones que conforman el calendario de esta temporada. El gran premio de Australia que se debe disputar en el circuito de Albert Park en Melbourne. Y en el día en que conocimos la muerte de John Sartis a los 83 años, la desaparición del único hombre en la historia que ha sido capaz de ganar campeonatos mundiales de Fórmula 1 pero también de motociclismo en su cilindrada reina, Kimi Raikkonen se ha convertido en el piloto más rápido capaz de rodar sobre el asfalto de Mommelo. El piloto de Ferrari detuvo el cronómetro antes que ninguno de sus rivales, incluso antes que su compañero en la escudería, Sebastian Vettel, que no ha mostrado todas sus cartas, que en la penúltima jornada jugó al disimulo, no evidenciando la gran velocidad punta que tiene el Ferrari en la recta principal del circuito. Los Ferraris sí, fueron los más rápidos pero los Mercedes los más constantes y los más trabajadores. El equipo de Brackley fue el que acumuló más kilómetros después de ocho días de pruebas, concretamente 5.102, la mayoría de ellos gracias a un sorprendente Valtteri Bottas, el más trabajador de todos los pilotos que han estado presentes en Mommelo en estos ocho días de pruebas, porque hizo ni más ni menos que 2.924 kilómetros. Detrás de los Ferrari, detrás de los Mercedes, la lucha entre los equipos de la zona media de la tabla se presume titánica, con una Red Bull que ha dejado más dudas que certidumbres en estas ocho jornadas de pruebas, demostrando que tienen todavía mucho trabajo que hacer antes de llegar a Melbourne, especialmente con la unidad de potencia. Con buenas sensaciones por parte de Williams, que han demostrado tener un coche muy rápido, especialmente en manos de Felipe Massa. Con buenas sensaciones también por parte de Force India, de Renault y del equipo Toro Rosso, especialmente gracias a Carlos Sainz, que en el último de los ocho días de test ha conseguido ni más ni menos que el tercer mejor registro de esta última jornada. Un Sainz que se iba satisfecho de Cataluña después de haber completado un simulacro de gran premio, como era su objetivo desde la primera jornada. Empezó mal la pretemporada para el equipo Toro Rosso, con problemas de fiabilidad, pero terminó bien el conjunto de Faenza y especialmente satisfecho Carlos Sainz, no sólo por el tiempo, sino especialmente por las sensaciones que le había transmitido su coche. Todo lo contrario que Fernando Alonso. Si Sainz hizo 1.428 kilómetros, el bagaje de Fernando Alonso ha sido mucho menor, porque el asturiano tan sólo pudo completar 884 kilómetros llenos de problemas en el MCL 32 que va a pilotar esta temporada. No sólo él, también su compañero Stoffel Van Dorn. Problemas que proceden de la unidad de potencia de ese coche, problemas fundamentalmente eléctricos. Pero la temporada será muy larga, la experiencia de McLaren es enorme y el potencial de Honda, un fabricante que ha sido campeón del mundo de Fórmula 1, no vamos a descubrirlo nosotros en este momento. Así que hay que ser positivos, hay que tener esperanza y confiar en que el conjunto de walking pueda solucionar los problemas y por fin darle a Fernando Alonso la herramienta que necesita para obtener, o aspirar al menos a ello, su tercer título de campeón del mundo. La quinta carrera de la temporada será el Gran Premio de España, del 12 al 14 de mayo. Segunda cita en territorio europeo después del Gran Premio que debe disputarse en Rusia, en Sochi. Los pilotos, los equipos llegarán ya con un bagaje de cuatro carreras a sus espaldas y vosotros con tanta información como ilusión e interés por ver esta cita en el circuito Barcelona-Cataluña, un gran premio que no puedes perderte. Te esperamos en el circuito Barcelona-Cataluña, no faltes.